Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias en 13 News. Queremos mostrarles el microteatro y en esa función el Hotel del Terror, un recorrido que nos pondrá los pelos de punta. Este, este es el Hotel Buen Viaje, uno de los mejores hoteles de esta ciudad. Mi nombre es Julio Espina, pero ustedes me pueden llamar Ospina. Acompáñenme. Buen Viaje al Hotel del Terror es una obra totalmente sensorial en el que en cualquier momento podría caerse algo, aparecer un espectro, conducir al público al camino de la muerte o simplemente desaparecer. ¡Suélteme, Charly! No se da cuenta que ella no sabe lo que quiere y eso lo rompe todo. Es una obra en la que el público todo el tiempo está en riesgo, tienen que atravesar obstáculos. Y es básicamente por cosas como esas que tienen que venir. Están todos muy invitados a Buen Viaje al Hotel del Terror a vivir esta aterradora experiencia para que sean testigos. Todo lo que sucede justo en este espacio y en toda la casa porque ustedes tendrán que recorrerla casi a tiendas. Buen Viaje al Hotel del Terror Opine, numeral13news, arroba canal13 Gracias a todos por acompañarnos, nos encanta que siempre estén con nosotros. Ella es Mayra Gómez López y en cualquier momento, más 13 News. ¡Chao! Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.